La tarde es apacible, no es para tango y para mejor, yo me tengo que privar de hablar, que es uno de los problemas más grandes que tengo. Bueno, es otro día, diríamos, de visita, me gustaría que fuera todo el año, que la gente de Salto recorriera los lugares estos que son, que es pasión, y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura popular. Bueno, ya estamos por cumplir 25 años, dentro de poco, ¿cierto? 25 años, increíble, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas, si vos me permitís hablar, claro, me tendría que hacer alguna pregunta, que el significado de esto es fenómeno, ¿no? Los días de los museos, ¿qué permite que entonces que la gente de Salto, especialmente, porque los que visitan acá este rincón son de afuera, ¿eh? Son de afuera, sí. Al principio venían las escuelas, y a mí me gustaba porque, bueno, después di alguna charla en alguna de ellas, pero, este, vos sabés que, que esto es cultura, que esto, saber que acá hubo un tiempo de música con maestros que se fueron prácticamente todos de la vida, y que lamentablemente, bueno, tuvimos una orquesta que alcanzó a grabar, ¿viste? Alcanzó a grabar un CD, felizmente, con glosas que yo había preparado, pero, este, vos sabés que estuvimos en muchísimos lugares, vos sabés que estuvimos en Navarro, en el Café Tortoni, este, estuvimos en Pergamino, en San Andrés de Gires, Capitán Sarmiento, en toda la ciudad, y si vos vieras cómo era recibir a la orquesta, por Dios, este, además de la cantidad de músicos, estuvimos en el Centenario de Colón, también, donde había un trío, un terceto, había un cuarteto, pero nosotros fuimos con 12, 12 músicos, no, fuimos con 15 en total, con los cantores, 15 en total, y, y entonces, fue también, la gente dice que iba a bailar, no, se quedó parada en la pista para escuchar, este, a todo, todo el repertorio que desarrolló la orquesta en ese tiempo, pero como el tren vino a mediodía, Juan Monge lo trajo acá, aquí es donde estamos pisando, Cristina, aquí pisó Gardel, entonces vos te pones, y Razano, vos te pones a pensar todo esto, realmente para mí fue una emoción muy grande, porque incluso se mantienen los pisos todavía, este, la, la abertura de, la puerta allá de, que es de Primitiva, que tiene 100 años, ya, este, y que haya estado aquí, Carlos Gardel, la máxima expresión, pasa que cuando viene alguien, cuando vienen las escuelas, cuando viene la gente, uno, el tango tiene muchísimas historias, pero todo enfocan, este, la vida de Gardel, claro, y la, la muerte trágica, hay muchísimo material, daban 10 centavos por pieza, para los bailarines, y entonces, el que controlaba todo eso, se la pasaba dando cuerda, esa cosa, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!